¡Planta de reciclaje, Whip! ¡Aquí vamos! ¡El humo no me detendrá a mí! ¡Aquí viene Toma! ¡Supriente parada, Whip! ¡Tiempo de un ataque en la vía! Voy a soplar, voy a hacer chup, y voy a rebasarte a ti. ¡Que haya fuego en hogar y jamás ratón salga a granero con vientre vacío! ¡Sube a caballo, corre!